Lo Nuevo de Lucho Moreno Y solo porque te quiero hoy te perdonaré De tu cruel engaño, de tu cruel traición Mucho lastimado a mi corazón De tu cruel engaño, de tu cruel traición Mucho lastimado a mi corazón Si algún día tú vuelves a traicionar Con tus cuatro cosas yo te debo dar Si algún día tú vuelves a traicionar Con tus cuatro cosas yo te debo dar Tendrás que sufrir, tendrás que llorar Con tu nuevo amor la tienes que pagar Tendrás que sufrir, tendrás que llorar Con tu nuevo amor la tienes que pagar Ya sabes mi amor, si me engañas otra vez Ya no te perdonaré y con otra me casaré Recuerda que te dije que no te olvidaré Y solo porque te quiero hoy te perdonaré De tu cruel engaño, de tu cruel traición Mucho lastimado a mi corazón De tu cruel engaño, de tu cruel traición Mucho lastimado a mi corazón No juegues con fuego, te puedes quemar Con tus sentimientos, no hay que fumar No juegues con fuego, te puedes quemar Con tus sentimientos, no hay que fumar Cuando sea tarde, te has de lamentar Porque ya remedio no has de lamentar Cuando sea tarde, te has de lamentar Porque ya remedio no has de encontrar Para toda mi gente de Ecuador y de todo el mundo Cuando sea tarde, te has de lamentar Cuando sea tarde, te has de lamentar Porque ya remedio no has de encontrar ¡Castícala ahí a Benito López!